hoy te voy a traer cómo se hace el verdadero neon led con impresión 3d y en pequeño vale de primero tendrás que hacerte con unas tiritas como estas las puedes encontrar en space en amazon no sé en tu proveedor de confianza vamos atento porque hay dos tipos hay unas que son flexibles y otras no flexibles de voltaje la verdad es que no encontró distintas creo que todas son de tres yo personalmente recomiendo que compres las de 300 las más largas a no ser que vayas a hacer cosas muy pequeñas o quieras yo que sé combinar muchos colores entonces ya sí que puedes coger más cortitas el tema está en que no se pueden conectar en serie vale no sé por qué sólo funcionan cuando conectas todas las líneas en paralelo entonces con esto te quiero decir tampoco las vas a poder cortar entonces lo he dicho para mí me han venido mejor las largas las cortas ha sido un poco más tedioso en realidad más conectores más empalmes más mal todo vale de respecto a los colores las más chulas en realidad son las verdes y la rosa más que nada porque cuando están apagadas pues lo que es la silicona tiene tiene un color guay la peor en mi caso ha sido la azul como ves en este neón pues apenas tiene color ni ni tiene nada entonces sólo queda bien cuando está encendido la manera más fácil y más rápida de hacer esto sería con un programa vectorial tipo illustrator y luego lo pasaríamos en formato de xf a fusión para llegar la forma en 3d esto es un consejo para todo aquel que tenga una impresora y no sepa diseñar o está en el mundillo y no se atreva a lo que es utilizar programas de 3d recomiendo realmente que empecéis a tocar sobre todo temas vectoriales temas vectoriales sería un dibujo en dos dimensiones lo cual una vez aprendas los cuatro pasitos que tiene esto las nociones te va a ser mucho más fácil aprender a dibujar en 3d básicamente es el primitivo de lo que sería un programa tipo fusión una vez tengas terminado tu dibujo en illustrator pues básicamente lo pasas en dxf a fusión de esta manera te asegurarás de que se mantengan todas las medidas como podrás ver yo en mi boceto tengo líneas de más pues bueno sin problema llega en fusión se puede modificar todo y no pierdes ya te digo no pierdes la escala ni nada lo importante es guardarlo en dxf no en svg una vez pasado a fusión lo que tendrás que hacer es extruir dejando el riel de 1,6 que te he dicho por lo que hacíamos el trazo y hacerle pues nada el cuerpo delantero y la tapita trasera deja entre la tapita y el cuerpo más o menos 23 milímetros para poder tapar bien y que no nos haga tope las conexiones a base de ir montando neoncitos de estos pues lo que me he dado cuenta es que el tema de los agujeritos no hace falta o sea que eso puedes omitirlo una vez ya lo tengas impreso pues con un taladrito y una broca de dos y medio va incluso mejor porque realmente así te olvidas de tener que ir calculando las longitudes del neón vale esta parte sería para poder hacer neones con siluetas por así decirlo entonces para textos lo único que tendrás que hacer es buscarte una tipografía que te sea fácil rodearla por así decir hacer todo el contorno al neón para hacer caligrafía por así decirlo o cursivas lo que tendrás que hacer es meterte en una plataforma tipo dat phone y buscar tipografías que te sean compatibles sobre todo lo que te tienes que fijar es que no tengan lazos o sea con esto quiero decirte tendrías que buscar algo que simule lo que sería un neón real de los que se hacían con vidrio eso quiere decir que ninguna ninguno de los tubos pasa por encima del otro entonces pues aquí te dejo un par de letras que encontrado yo y te buscas tú la vida aquí te dejo los dos ejemplos de los que te estaba mencionando uno donde sólo hacemos el contorno de lo que es la tipografía y uno que en sí la tipografía es un contorno vale cuando generes con tipografías de estas especiales tipo contorno seguramente te dé algún fallito de líneas que se cruzan y tal porque al final son caracteres independientes es simple sacas lo que sería la apariencia y le das al busca trazos y lo unes todo lo único que tienes que tener en cuenta con esto es ya que no vamos a utilizar un trazo pues la medida la tendría que tener el propio vector en este caso 1 con 6 1 con 6 en la medida no olvides porque es la medida que he encontrado perfecta para que el neón se quede sujeto no cueste meterlo y prácticamente no hace falta ni pegarlo pues una vez ya impreso todo diseñado y listo pues básicamente sería hora de cogerte las piezas y pasar lo que sería la tira neón por dentro por los por lo que serían las canales y como como ves este sí que el hecho los agujeros pero igualmente los he tenido que repasar o sea que básicamente es lo que te decía te recomiendo no te calientes en el diseño con los agujeros y los hagas más tarde para pasar la tira led pues no tiene más complicación la vas a intentar repartir el sobrante de manera igual y empiezas del centro hacia los lados para así intentar mantener por lo que te digo que sea un poquito igualado los dos cables que te van a sobrar en el caso de tener dos dos tiras distintas tendrás que fijarte que en las pletinitas donde se suelda lo que sería el faston por así decirlo uno tiene un puntito y el otro es completamente liso el del puntito es el positivo o sea por donde deberíamos de alimentar con positivo con esto te quiero decir intenta ponerte todos los positivos lo cerca posible entre ellos y los negativos igual así no vas a tener que ir tirando cables tan largos por lo que me ha resultado a mí más práctico al final ha sido curvar hacer una especie de clema con la chapita y el primero antes de sueldar ni nada pues pinzar las entre ellas como chafándose entre sí te recuerdo que esto lo que tendrás que hacer es pues la clemita que tiene el puntito con la del puntito en la que es lisa con la que es lisa te recuerdo tienes que hacer una instalación en paralelo no en serie vale sería positivo con positivo negativo con negativo más tarde pues le echas un poquito de pasta de soldadura a la puntita para asegurarte que coge el estaño y listo yo está probando también sin la pasta o sea realmente necesaria no es lo que sí que es verdad es que si le echas pasta puedes menos tienes que calentar y menos probabilidad de joder el led tienes como mi primera intención para esto de los neones en pequeño sería poder hacer un llavero estar pensando y dándole vueltas alguna manera de poder poner la pila que lo alimente dentro o fuera el tema es que si la pongo dentro me ocupa demasiado porque las pilas más o menos tienden a medir ya entre 2 y 3 milímetros total que me estoy yendo a un centímetro de grosor de llavero entonces según la forma sobre todo podríamos intentar integrarlo de todas maneras he desistido de intentar integrarlo dentro por el tema de que tendríamos que ponerle un botón o algo similar para activarlo cuando tú quieras y lo que he hecho ha sido puedes coger y crearme otra pieza donde guarde las pilas y ponerle dos tornillos a modo borne por eso verás que estoy eligiendo las tuercas y simplemente es porque como son pavonadas el estaño no coge sobre ellas entonces pues ya verás que si las lijas el estaño ya sé que sí que se coge sobre ellas y puedes soldarlas pues llegado a este punto pues ya está te enseño cómo funciona un poquito el tema de las pilas que te comentado al final es también tiene su hebilla para ponerla junto al llavero fíjate que los polos coincidan con los de las cabezas de los tornillos en este caso los bornes provisionales y a partir de ahí ya puedes hacer todos los llaveros con luz que quieras sí que es verdad que me gustaría que si a alguien se le ocurre una idea mejor para poderlo alimentar o algún sistema de alimentación más pequeño que se pueda integrar sin crear mucha diferencia de volumen pues estoy encantado a escuchar las sugerencias la verdad mi conclusión pues básicamente es que es una alternativa a utilizar básicamente leds normales intentar buscar filamentos transparentes para que pase la luz son bastante cojonudos la verdad es que el color que hacen mola y si aparte de yo los está alimentando hasta 4 hasta 4 voltios y la verdad es que hacen una luz bastante potente pues la verdad es que es una buena opción y el acabado es cojonudo pues como siempre lo he dicho si te ha gustado el contenido dale like y listo nos vemos para el siguiente chau